Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Persona 5 y... No sé por qué me dejan mover la cámara aquí en la habitación cuando realmente no hay nada que ver. Pero bueno, eeeh... Estamos cansados, porque el gato dice que estamos cansados porque hemos visto transformaciones estilo Sailor Moon. Porque sí. Y no tengo un millón de yenes, así que tampoco puedo comprar en Tanaka, así que... Un segundo, un segundo, un segundo. No puedo hacer nada más de verdad, ¿verdad? Ah, por amor. No me apetece acostarme tarde, ¿vale? Pero eso a mí me da igual, acuéstate tú. Yo voy a seguir a mi rollo. Estúpido gato. Pensaba que habría cambiado. Decían que habían relajado un poco al gato en la actualización del Royal, pero de eso nada. Sigue siendo... Nos sigue obligando... ¿Me van a obligar a dormir porque tiene algo que decirme el narices? ¿Narices? ¿Qué ocurre con las transformaciones A? No. Es la del lazo. Vale, 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 vale. Aunque a lo mejor el narices tiene algo que decirme también. Oye, Césped, por escribirte tan tarde. Ya he cargado el móvil, así que quería darte las gracias ahora que puedo. No hace falta que seas tan educada. Puedo volver ya a la cama. No me gusta que me hables con voz robótica a través del móvil. Cuando el móvil tiene relación con lo de los viajes a los sitios extraños y todo eso. Pero sí. Puedo dormir... Tampoco estamos tan cansados, es lo que le queríamos decir al gato. Pero bueno, da igual. Volver a la cama. Ay, perdón, seré breve. Solo quería darte gracias por lo de hoy. Siento no poder hacer nada aparte de eso. Ya te compensaré. Estaré esperando. Sí, dame cinco. Te faltan cinco enlaces. Así que ya estás transformada. Dame cinco enlaces. No te preocupes por eso, pero dame cinco enlaces. Y lo que se tercie. Qué bien, te prometo que la espera me le hace la pena. Llevar el móvil a arreglar en cuanto pueda. Cómprate otro. Disos también a Morgana, por favor. Todavía tienes el trato preferente. A lo mejor te hacen un descuento o yo qué sé. O te lo financia el instituto o lo dudo. Pero, en fin, buenas noches. Ojalá Yoshizawa se uniera a los ladrones fantasma. Qué pena. No hay nada que podemos hacer. Seguro que al final sí. Podemos preguntarle de nuevo. Intentemos no parecer muy desesperados. ¿Ollís que? Interrogación. Si, no, tal vez. La verdad es que si una me da igual. Nosotros vamos a lo que vamos. Podríamos preguntarle. Hasta que quiera. Hasta que conteste que sí. Dudo de cambio de parecer. Ha respondido sin el menor tipo de duda. El guión dice que no. Así que cállate, pero el protagonista. ¿Cómo se lo vamos a decir al resto? Ah, sí. Se ha transformado otra tía. Pero dice que no se va a unir. Pero que... Que sin problema. Sabes que no va a contárselo a nadie. Aunque no estaba de acuerdo con lo que hacíamos. Eh, seguro que todo sale bien. Los comentarios de la gente solían ser favorables. Pero ahora dan bastante miedo. ¡Es un caos total! La opinión pública está cada vez más desencantado con Okumura también. ¿Qué tal lo llevas, Haru? Hace días que recibimos amenazas anónimas. ¡Qué miedo! Pero nuestro sistema de seguridad es infalible. Y hasta ahora no hemos tenido problemas. Creo que la situación se calmará cuando acabemos con esto, Haru. Quiero decir, Fuka. ¿Y nosotros volvemos a ser famosos y toda esa mierda? Es mejor no preocuparse por eso ahora. Solo espero que la situación se calme. Parece que aún quedan problemas por discutir. ¿Por discutir el qué? Discutir no nos va a solucionar nada. Solo nos queda esperar, como siempre. Como saquemos ahora el tema, restaremos. Más que sumar. Más que sumaremos. Vale. Pasando de hablar de Yoshizawa por ahora. Hola, Fuka. ¿Cómo está tu padre? Digo fiambre, digo padre. Ah, buenos días. Ah, tiene voz. No te preocupes. Tiene las mismas preocupaciones que todo el mundo cuando... Cuando... Llegan estos momentos de la historia, sin embargo, esta vez... No hay de qué preocuparse. Relájate, guau. Ni siquiera nos dejan la opción. Nada, todo saldrá bien, excepto la única vez que no va a salir bien. Gracias. Sé que no es de uso estar ansiosa. No, pero... Puedo ir. ¿Puedo ir a comerme las flores? Porfa. Los flores de Phantom Thieves son increíbles. Loca. Mírala por ahí. Pero hoy es martes también, y el último martes no estuvo con él. Eh, mierda. Estúpido automático. ¿Crees que los ladrones fantasma eran a ese presidente lo mismo que al director? Venga ya, ¿cómo van a matarlo? Además, estoy convencido que el director se suicidó. ¿Qué va? Fueron ellos, a modo de mensaje. Odiamos a la gente sin cuello. Tienen razón, nos han pillado. Gente despertada, eso de redimirse o algo así. No, era lo del cuello. Mataría por tener un poder así. Bueno, siete días. Ahora sí podemos quedar con... Doctor, doctor, ¿dónde estás, doctor? ¿Veis? Ahora tenemos mucha gente al máximo y ya tenemos menos opciones para quedar. De repente de tener mucha gente solamente tenemos a Takemi y realmente quiera subir. Y algunos días no tendremos opciones. Pero supongo que podremos aprovecharlos para subir esa estadística que nos falta. Que es coraje e interrogación. ¿Me he leído el libro? Ah, mierda. No sé si me he leído el libro para devolverlo. Voy a suponer que no. Espera, ¿qué estadística me falta? Me falta definitivamente coraje. Y si no me he leído el libro puede que suba con el libro. Pero bueno, vamos a quedar con la doctora. Tampoco es que tengamos más opciones porque el otro doctor, el psicólogo, está haciendo experimentos raros con nuestros sentimientos. Pues ahora podemos quedar todos los días obligados, pero luego no puedo quedar y te ignoro. Pero luego sí y esto ya empieza a ser un poco raro. Vamos a tomar drogas para solucionar nuestros problemas sentimentales con el psicólogo. Así que la culpa es suya. ¿La matasana sube coraje? Bueno, pues también es bueno. Si lo importante no es el coraje en este caso. ¿Por las tardes bajan las temperaturas? Sí, efectivamente. Y cuando sale el sol hace calor y cuando se esconde deja de hacerlo. ¿Qué, qué, qué? En esa temporada entre estaciones es normal ponerse enfermo. Anda con cuidado. Ah, vale. ¿A qué has venido? Follis que... Y drogas, sobre todo drogas. Muchas drogas. Ya casi está. Hay algo que tengo ganas de probar. Tu enlace no iba mal del todo. Aunque la verdad es que hemos quedado... Cuando nos ha convenido bastante... Con bastantes espacios o entre medias, vamos. ¿Te importa ir a la parte trasera? Ok. ¿Quieres que empecemos por la parte trasera? No me importa. Estoy dispuesto a experimentar. Bueno, ¿qué vas a hacer? Cállate, gato, fuera. ¿Has conseguido llegar tan... He conseguido llegar tan lejos gracias a ti. Ahora puedes bebértelo sin problema, ¿verdad? ¿Qué me va el qué? Muy bien, eso es todo por hoy. Ah, ¿ya te vas a casa? Si tienes tiempo, ¿por qué no quedas... ¿Por qué no te quedas a comer una manzana? Porque te pareces un poco a la bruja de Blancanieves cuando me dices eso. No, espera. ¿La manzana era Blancanieves o era la Bella Durmiente? Era Blancanieves, definitivamente. Pero bueno, que para el caso es lo mismo. ¿Por qué una manzana? Es un regalo de una de mis pacientes ancianas. Me ha dado un montón. Ah, vale. No la habrás drogado, la manzana. Es más, casi preferimos que la hayas drogado. Hola, doctora Takemi. Oh, llamada. Tiene una conferencia médica cerca, así que se me ocurrió venir a verla. Ah, este es el tío ese que taca y robarte el experimento y llevarse la fama y muertes y cosas. ¿Quién es este? No parece un paciente. Lo tengo contratado a tiempo parcial. Me hacen cargos de todo tipo. ¿Hay algo que quiera tratar conmigo? Oye, me tienes contratado. Quiero dinero. Ha oído que me ha robado una paciente. Una niña con bronquitis. Vino aquí con su padre. Oh, una paciente. Cuidado. Bronquitis dice... Bueno, no tenía ninguna intención de robársela. O sea, yo no le pedía que viniera a mi clínica. Ahora dicen que la consulta de medicina general... Que una consulta de medicina general atiene mejor que un hospital universitario. Medicamentos originales. Ja. Lo que hace aquí es simplemente absurdo. Bueno, dame mi droga y yo me voy. Que esto parece importante. Tiene razón. Hubiera hecho la vista gorda si se hubiera invitado a pudrirse en este barrio. Pero este es mi último aviso. Cierra esta consulta y renuncia a su licencia médica. O si no, ¿qué? ¿Le cierras el chiringuito y le quitas la licencia médica? ¿Cuál es la alternativa? Esta negociación es un cagao. Esto es acoso. Y de eso sabemos bastante. Es una gran doctora. Haz el favor de callarte. Literalmente somos adolescentes y estamos drogaos. Somos peligrosos. Podríamos hacer cualquier cosa. Por amor de Dios. Eres una gran doctora. ¿Dejarme amenazar a la gente, hijo? ¿Te has dicho? Cosas de drogas. Solo dos puntos ni siquiera era la buena opción. A lo mejor sí, pero da igual. Y las alternativas serán peores. Pero vamos. No te preocupes. Vaya, parece caerte muy bien. Quizá debería revelar la verdadera identidad de esta mujer. Es un monstruo que torturó a una paciente con un medicamento no aprobado. Yo hasta ahora sospechaba que era la bruja esa de Blancanieves. O sea, que tu opción es mejor. Horrible, ¿verdad? Era una niña tan valiente, siempre sonriendo. ¿Era? Ha fallecido. Torturó. Bueno. ¿Qué? Quizá usted sufra el mismo destino, no. Si ya no nos mata lo que nos ha dado, ya no nos mata nada. Creo que somos invencibles. Ah, ella es la peste y al fin y al cabo. Nadie mienta, aún le quedaba tiempo. Se estaba recuperando poco a poco, no puede haber empeorado tan rápido. El problema que tengo yo con esta escena es que no sé si se refieren a una paciente antigua o a la cría que le he dicho que lo ha robado y que acaba de venir desde hace un momento. O sea, nadie se refiere a una antigua paciente o a la chiquilla esta que vino la otra vez y le dio la medicina y de repente se recuperó milagrosamente. Porque si es la nueva es como... Sería fácil comprobar si está viva o muerta. Llamamos al padre que vino hace poco y estuvo aquí muchas veces mucho tiempo. Se está recuperando poco a poco, no puede haber empeorado tan rápido. Si es una antigua tiene mucho más sentido. Y creo que estabais encima del prota cuando estaba sentado en la silla todo el tiempo, pero ya me da igual. Y sin embargo así fue, lo habrá estimado mal. Pero volvamos a los que me trae aquí, ¿no? Vuelvas a quitarme un paciente, a ningún paciente jamás. No le conviene hacerme enfadar. ¿Migua ha muerto? No, no, no. Ella era el motivo por el que he estado trabajando todo este tiempo. ¿Curarla era mi única? Sí, no, tiene que ser una antigua. Pues yo creo que pensé en el 5 original, que era la chiquilla esta que vino. No sé por qué. Me salté lo de que era la inspiración para... Bueno, es imposible que no pierdas la esperanza. Pidamos más información. Puntos suspensivos, o sea... A lo mejor se está tirando un farolaco gordo. Esto huele a chamusquina, o sea... ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Proporcionarme drogas. Ilegales. Énfasis en ilegales. ¿Qué sentido tenía para curar a los aliados y eso? Y sobre todo recuperar PE. Si tienes algo que me recupere PE... Oye, no tendrás los parches ya. No puedo, no creo que me dé ventajas después de este nivel de enlace, pero bueno. Tú descansa por hoy. ¿Hay algo que pueda hacer? Contraataquemos. ¡Droguémosle a él! No elegís la otra opción, pero esta sí, que es claramente la incorrecta. ¿Contraatacar? Estás asumiendo que lo que te ha dicho es verdad, por lo tanto has matado técnicamente a una paciente. Esto no tiene que ver con contraataques. ¡Eh! Ahora me siento mejor. ¿Cómo? ¿Qué? Gracias por tu ayuda, mi conejillo de indias. ¿Eh? ¡Ok! ¿Te sientes mejor por qué? No ha dado puntos, pero ¿te sientes mejor por qué? Eh... Más vínculo, más mejor. Oh, sí que me das drogas. Más descuentos me vienen bien. Apenas tenemos medio millón de yenes y tenemos que llegar al millón para dárselo a Tanaka. Y a lo mejor algún día tendría que ver a ver si tiene objetos de PE esta tía y he estado perdiendo el tiempo muchísimo sin venir. Ahora las cosas son más baratas, así es como funcionan los descuentos. Ojalá no te hubiera dejado ver ese lado de mí. Era inevitable. Toda la gente con la que interactúo tiene revelaciones que, vamos, súper gordas siempre, o sea, que eventualmente iba a ocurrir algo de esto. Todos lo hacemos alguna vez. ¿Matar a una paciente? Me alegro de que lo hicieras. O ver su lado vulnerable. Aunque estoy inclinada a pensar que es matar a una paciente. Es que claro, me he acordado que puede ser que tenga los objetos de recuperar PE, aunque debería ser ese PE, pero bueno. Me encanta ver a una mujer de rodillas, quiero decir. ¿Sí? Bueno, supongo que no pasa nada. Eres tú, ey... Número 3. Vete a casa por hoy. Ya seguiremos con esto otro día. Oh, droga es igual a coraje, es verdad. Un puntito nada más, pero es verdad. Eh, no, un puntito es demasiado poco. El nivel 5 siempre cuesta. Cuídate, si me cuido no tienes trabajo, así que no. Vamos al Big Bang. Gente, quiere quedar. Sojiro siendo uno de ellos, menos mal. Eh, tú, fuera de mis... Quita, 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 quita. No, me da igual lo que me digas. Paso de ti. ¿Dónde has dejado mis crucigramas, mamón? Seguro que me los has robado. Sojiro quiere quedar. El de la tienda de armas quiere quedar. Ajedrez espacial... No. La... Pitonisa quiere quedar y subir. Y la reportera quiere quedar. Aparte también podríamos trabajar en Lala a lo mejor. Que puede que nos suba coraje. Quién sabe. O las chiquillas. O las muchas alternativas que hay en estas cosas. Está entre Pitonisa y Sojiro, yo creo, pero no estoy seguro de cuál. Entre Pitonisa y Sojiro. ¿Con quién quedamos? Ahora, nueva votación. Entre Pitonisa y Sojiro solamente. Entre Chihaya y Sojiro. Uh, mucho Sojiro. Una pregunta. Si mando... ...a Kawakami a preparar café o curry... Sojiro se va, ¿verdad? Voy a comprobarlo. Porque a lo mejor necesitamos caféses. Que ya digo, nos hemos quedado con bastantes cosas. Poco de PE. Vamos a probar. ¿Se está intentando preparar café? Yo no. 5.000 yenes, pero... Ay Dios, tengo que ahorrar. Pero da igual. Así ahorraremos algo de tiempo. Llévemosla. No me algo estoy blogrando, ¿eh? Me voy a casa. Creo que sí que se va. Bla, 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 bla. Hazme el café. No, no, no. Si voy a volver atrás en el tiempo. No te preocupes. Este dinero me lo voy a volver a recuperar. Prefiero quedar con Sojiro. Ah, que me hagas el café. Maldita sea. Vale, pues... Hemos descubierto algo. Que no hay que quedar con... Que no hay que... Hay que hacer los cafés bien. O nada. O nada. Ah, bueno. Por lo menos... Una cosa nueva que sabemos. Que antes no sabíamos. Sojiro. Eh... Aún nos queda algo de tiempo. ¿Qué te parece? Puedo enseñarte el oficio. Tengo persona tuya. Así que dame tres puntacos. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ayudar al jefe? Sí, porque si no no terminamos nunca jamás su enlace. Deja tus colos y ponte un delantal. Maldita sea. Delantal, mi viejo archienemigo. Y no te olvides de lavarte las manos. No me gusta el aparato este que me tengo puesto en el pecho. La tutela de Sojiro es sumamente precisa. He seguido sus tracciones al medímetro. Incluso me he puesto el delantal. Presa de mi enérgica protesta. Siento que mi vínculo con Sojiro se fortalecerá pronto. Oye, gracias por ayudarme. Va a subir de nivel. Eso es bueno. Todos contentos. Y el delantal no lo podemos quitar ya. Ah. Raro. Invento del demonio. Hola. Número uno. Princesa. Buenos días. Falta poco para el día de la boda de Haru. Sí, ya. O sea, esto lo hemos... La fecha límite es técnicamente la boda de Haru. Lo cual es un poco ridículo, ¿no? O sea, tendría que ir despertando ya el padre para cancelarlo de la boda y eso. Vale que tengan pasta, pero... Va a ser un porculo. Toda la gente está bien invitada ya y todo. Acabamos con el tesoro, así que nos toca esperar. Me gustaría hacer algo mientras tanto. ¿Y si vamos a Ementos hoy? Nah. Es un lugar un poco raro para una cita, pero... Nah. Nah. No, no. No estoy quedando con nadie más. Pero justo hoy me viene mal. ¿Tienes algo que hacer? Bueno, no te obligaré. Si el presidente despierta nuestra potencia, mejora y recibiremos más solicitudes. Sabes que tenemos que ir a Ementos el día después de que se despierte. Por Dios, que hay zonas nuevas. ¿Qué es esto? Me apetece ponerme con las solicitudes que tenemos pendientes. Ya, luego lo hacemos. ¿El juego por qué me recomienda hacer esto? Si es literalmente ineficiente. Lo mejor es ir después de que ocurra el despertar, siempre. Juego, no me recomiendes cosas que son peores. Hay que aprovechar bien el tiempo. Muy bien, comencemos. Arrancaremos con un resumen de lo visto en la última clase. Este ángulo de cámara no es el normal, por lo tanto... Profesor Inui, acude a la sala de profesores inmediatamente, por favor. ¡Ey! Goemon y Shikawa, tenemos que leerlo. ¿Cómo? Voy a la sala de profesores, hay que aprovechar para estudiar. ¡Que te lo has creído! ¿Qué hago a caminos nada de este tiempo libre? Todo el mes pasado y los trimestres pasados no me dio nada de tiempo libre. Aunque tuviéramos el enlace, pero hoy me ha dado... Me ha dado en una semana lo que no me ha dado en todo el juego. ¿Qué hacemos? Leer libro y supongo, si digo yo, pues leer libro. Tiene sentido. Aparte tenemos que leer a... Goemon y Shikawa. Hoy se cago a Goemon con el nombre de los japoneses, pero me gusta cambiarles el nombre y poner el nombre primero. ¡Goemon! Y el portal del 4 sigue estando ahí, hablando con una tía, por supuesto, en la que yo estoy delante, pero... Es una tía, no lo dudéis. ¡Los ricos temblaban de miedo ante el regocijo de los pobres! Y Shikawa Goemon fue un ladrón sin igual, por eso era un héroe para el pueblo, ¿verdad? Y luego fue una estupenda sopa. Te queda tiempo para leer, sigamos un poco más. Con esa expresión desafiante y pipa en mano parecía un ladrón de primera. Y ya digo. Buena y nutritiva sopa. Con el chiquillo, al final. Yo te he sacado del pícaro gallardo, ese espíritu espléndido que castiga a los malos. Es un ejemplo perfecto de lo que es un caballero ladrón. Y mejor, como ya digo, alimento. Después de leer esto seguro que entiendes el valor que hace falta para ser un ladrón justiciero. Dime que sí, tiene que ser, tiene que ser ya. ¡No, sube! ¡No subimos! ¡Ah, ha vuelto ya, tío! Y no hemos subido, joder. ¿Cómo somos tan cagones? ¿Quién habrá dicho eso? Da igual, de momento volvamos a centrarnos en la clase. ¡Uf, por poco! Pero hemos aprovechado bien el tiempo libre. El baño me va a decir que queda poco para subir. El baño siempre me dice que queda poco para subir. Así que vamos a devolver el libro y a ver cuál sacamos. El siguiente sería lo suyo, pero no sé qué estadística me sube. Pero hay que leerse todas las cosas de nuestro equipo de ladrones y eso. El siguiente debería ser Johanna, ¿no? Después de Yusuke. Bueno, o el Transformer que tiene ahora lo mismo me da. ¡He leído un libro! Devolver, sacar, sí. Papi, se ilustre. Johanna te enseña gentileza. No me lo esperaba de... No me lo esperaba de... De esta, de Makoto, pero vale. ¿Con quién quedamos entonces? Ryuji está al máximo. An está al máximo. Futaba ha salido al rescate porque si no, no podríamos haber quedado con nadie. Gracias a Dios. ¿Y Kasumi sigues teniendo solamente nivel 5? No te creo. No me lo creo. ¿Cómo puedes seguir teniendo solo nivel 5? Es toda una gran mentira. Y lo sé, está todo el mundo en el ajo, seguro. No puede tener solo nivel 5. Ya que estamos experimentando, vamos a seguir experimentando. No me creo su nivel 5. ¿Qué ocurre si quedo con ella? Voy a quedar con Futaba, pero voy a... Voy a investigar. Y ya que estoy, tengo que darle drogas a la persona. Pero como voy a volver atrás en el tiempo, seguramente, por si acaso, le doy drogas a la persona. También en esta línea temporal. Esperaba que hubiera habido algún evento con la del lazo o con el mamarracho este del psicólogo que tenemos. Pero no ha ocurrido nada y no lo entiendo. Tú, drogas. Muchas drogas. Muchas y buenas drogas. ¿Quieres magia y resistencia? De resistencia vas un poquito floja. Pero más fuerza es más fuerza. Así que eso. Los refrescos están comprados. ¿Puede? Voy a ver si puedo quedar con Kasumi y si tengo que viajar atrás en el tiempo, compro los refrescos también. ¡Hola! ¿Enlaces o de qué vas? ¡Ah, hola! Está empezando a hacer mucho frío. ¿Será que ha llegado el otoño? ¿Quieres que vayamos a dar una vuelta a algún lado? No lo sé. ¿Tú quieres? Viene bien descansar de vez en cuando, así que si te parece bien. Tengo un vínculo sólido con Kasumi. Eh, los he visto mejores. ¿Vas a pasar el rato con Shizawa? Ah, el juego me dice que tengo un vínculo sólido. Esto no va a ocurrir, pero vamos a quedar a ver qué ocurre. ¿Hay algo que te apetezca? Vamos a colismear. Y vamos a... El parque. Esto es definitivamente genérico. Esto es 100% genérico. Esto no me va a llevar a nada. Esto no me va a llevar absolutamente a nada. El prota de... ¡Cajón, la hostia! ¿Otra vez? Tal y como lo había imaginado, la vista de hacer barcos son alucinantes. Siento haberte traído... Te he traído yo. Es que tenía mucha curiosidad por saber cómo sería. Te he dicho yo que... Sin problema, las vistas son bonitas. El protagonista del 4, entre otras cosas. Si a ti te hace feliz, ¿por qué no? Vamos a adontarle un poco. Puntos que no valen para nada. Guay. Me hace feliz que estés aquí. Tengo que pedirte un favor. Cuando nos vayamos, ¿me dejas remar a mí? Tiene frase especial y todo el rollo por venir aquí. Te he traído porque era el sitio que estaba más cerca. Me han dado ganas de probarlo otra vez de remar. Será la primera vez que reme. Qué nervios. Tampoco es nada comprometido. Me cago en... Era definitivamente genérico. Lo sabía. Con su hermana. Sí, hermana. Eso es lo que quiere que creamos. O si no, puede que sí sea su hermana. Pero como es el... Algún cambio o no, todo va absolutamente bien. Todo va estupendo. O si esto lo van a tener que responder luego. Voy a viajar en el tiempo. No entiendo cómo no me acostumbro a dónde están los menús en este juego y siempre me pierdo. ¡No se ha visto! Ahora sí, quedemos confutada como era nuestro plan original. Y tenemos que volver a dar drogas y tenemos que comprar refrescos. Posiblemente. No recuerdo si lo compré esta semana o la semana pasada. ¿La semana pasada? Pues hagamos toda la ronda. Y terminamos en donde futaba. Y drogas. 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 Muchas drogas. Que técnicamente no se las he dado. ¿Qué más sitios tenemos? Drogas. Kichiyoji. Tener que pagar el metro y encima luego pagar para los refrescos es demasiado. Espera, ya que estoy aquí. Por favor, toma deliciosos inciensos. Fuerza y magia. Me equivoqué. Me voy. Y ahora sí, refrescos. Aquí había dos. Un momento. A ver, intercambios raros. Intercambios. Intercambios. La moda de la zona del fantasma para rato. La nueva moda dentro de la gente es enviarse avisos. No tengo el aviso. Estás buscando un aviso. A cambio te daré una cosa rara. Cago en no sé dónde se compran esos avisos. Ya que estoy aquí no tendrás inciensos nuevos, ¿verdad? Con qué chetos, ¿eh? Oh, guau. Para que luego digan que las drogas son malas. Sándalo rastafari. Encima es rastafari y ya no engañan a nadie. Son definitivamente drogas. Uh, deliciosas, deliciosas drogas que me suben todas las estadísticas. Eso va a ser interesante. Hola, ¿vosotros sois nuevos? El siguiente de Kumura Foods ha sido terrible. Qué pena, con lo que me gustaba Big Van Burger. De todas formas, no deberías comer comida rápida. Hay que pasarse a lo ecológico. Oh, Dios, no. Son hipsters. Huyamos. Estamos en Kichiyoshi. Deberíamos ir a alguna cafetería de moda al lugar de algún sitio de comida rápida. Pero, mamá, si te gustaba Big Van Burger antes de que nos mudáramos aquí, Chiyoshi y ya. Pero se ha vuelto una snob, chiquillo. Acostúmbrate. Mami, a callar. Esas cosas no se dicen. ¿Cómo que mami? ¿Qué? Yo no se lo digas a las otras mamás, ¿vale? Ah, no da igual. Nosotros a lo que íbamos. Aquí se podían comprar cosas. Lo había olvidado. No es cosas que quiera, pero se podía comprar. ¿Alguien sabe dónde conseguimos...? La niña se llama Mami. Qué nombre más raro, ¿no? ¿Alguien sabe dónde se podía comprar los avisos esos de las narices? Que los rechacé cuando tuve la oportunidad de comprarlos. Y dije, nada, seguro que esto no tiene ninguna consecuencia negativa. Siento que hay otra máquina de refrescos, pero da igual. Paso. Me piro. Si no, no terminamos nunca. Sin Yuku tengo que ir también. Pero ojalá me hubiera esperado a ver qué drogas podía comprar antes de darle las drogas. Que de todas formas, más magia siempre es más mejor, pero... Le podía haber dado super drogas rastafaris. Que eran ligeramente mejores al máximo. ¿Tú eres la otra bebida? Sí. Aquí a Vara hay dos máquinas también. Sin Yuku, donde se venden los nutrientes para la planta. ¿Pero lo vendían ya? De hecho, ¿no le cambié ya un aviso a este tío? ¿Por qué me suena que haberle vendido ya un aviso? Voy a ir a por otro, si de verdad es ahí. Nunca me acuerdo aquí cuáles máquinas son las buenas. Esta es una de ellas. Pero hay otra. Además de 100 yenes, si no recuerdo mal. ¿Dónde estará? ¿Dónde habéis escondido la que hace esquina? ¡No! ¿Dónde están mis refrescos? No podéis quitarme mis refrescos. ¡Son mis refrescos! La de 100 yenes. ¡Ajá, ajá! Estas son las buenas. Vale. Sí, sí, el Rocinante. Ya lo sé, el Rocinante es la tienda que no había fijado que se llamaba Rocinante. También podemos venir algún día a lo de la tienda esta de sirvientas que te subían ciertas estadísticas, pero bueno, hoy no es el caso. Y el prota del 4 sigue por aquí colineando las cosas. Vamos a ir al Rocinante un segundo. A ver si de verdad lo tienen y hago el intercambio. En el Rocinante venden cosas para hacer la super mega ganzúa especial del infierno y el protagonista del 4 ha llegado antes que nosotros para seguir hablando de sus cosas. De seductor. No se ve a Kumuro Fuji será la empresa encargada del Big Bang. Con todas las críticas que han recibido es difícil ir allí con chicas. ¿Dónde las llevas tú? Pues a muchos sitios. Hay millones de lugares a los que llevar a las mujeres. He conocido a una chica majísima. Espero poder llevarla a algún sitio elegante algún día. Estúpido prota del 4. Estúpido y seductor protagonista del 4. Tenemos avisos. Solo puedo comprar uno, pero es lo que necesito. Picoteo. Regalos. Vitaminas, que tampoco le gustan a la gente. Cosas de ramen. Aquí no tienen cosas de lo de... No, lo de la ganzúa es en Akihabara. Aukawen, es verdad. En la tienda esa electrónica, a lo mejor, del final. Pues no pienso pagar el metro otra vez. Que ya tengo menos de 500.000 yenes. Por Dios, somos pobres. Como ratas. Oye, ¿y las películas, tío? Admisión imposible. Menos mal, algo nuevo. Está todo un hombre que tiene que colarse en su piso para coger la llave de repuesto. Parece que esta película puede darte mejor la destreza. Lástima, destreza ya tengo. Si me lo hubieras dicho ayer o antes de ayer, se hubiera podido. Pero ahora ya no. Está prohibido. Voy a tener que dar más vueltas que un gilipollas, pero oye. En mementos voy a extorsionar mucho dinero, creerme. Tú, tengo lo que sea que tuvieras. No querrás dieg food. La verdad es que me da igual, pero tú dámelo. No sé qué hace. Así que esto es un aviso, este diseño es fabuloso. Me ha robado el corazón. Gracias, estoy deseando volver a negociar. Juraría que ya te había dado un aviso yo antes, pero oye. Vamos aquí a vara de nuevo. Muy a mi pesar. Pero voy a comprar cosas... Creo que era mercurio y no sé qué lo que necesitaba. Útiles de buscador. Mejora la habilidad de fabricar herramientas de infiltración. Esto me lo hubieras dado antes, lo compraba. Ahora mismo no merece la pena. Cuál como de mejores. ¿Era fósforo rojo lo que necesitaba? Necesitaba dos cosas. Era algo de aluminio y necesitaba algo más. ¿Lámina de aluminio es? Porque no cuesta mucho, pero así a lo poco, a lo tonto, a lo tonto nos están estafando. De esto tengo poco dinero. O sea, de esto tengo pocas unidades. A lo mejor son estas las que necesito. Y el máximo que puedo comprar son dos de cada. Es lámina, es placa de aluminio o lámina de aluminio. Que es una distinción importante. Porque si es eso, no es ninguna de estas dos. Y mercurio líquido. Siempre puedo volver a la tienda, vamos a ver. Había otra por aquí. Es lámina de aluminio. O sea, que sí que es lámina de aluminio. Pero mercurio líquido aquí no tienen. Siempre podemos comprar unos cuantos termómetros y romperlos. Lámina de aluminio, dame un par. Están caras, me cago en todo lo que se menea. Santa madre de Dios, necesito extorsionar a alguien. Y no habrá ninguna otra tienda. Estos son cosas otaku, o sea que... El viejo era el que me vendía el mercurio líquido. Vale. Ya compré, pero como tengo que volver, a lo mejor puedo comprar más. No era esto lo que quería hacer. Aunque tampoco me vendría mal. Refrescos. ¿Hay algún sitio donde no haya comprado? Sí. Hay un sitio donde no he comprado, que es en casa, que me lo he dejado para lo último. Y creo que eso es todo. Pues todo está comprado. Podemos ir a la tienda de libros en cualquier momento por nuestra cuenta. Nunca me había dado cuenta. Aquí hay muchísimos libros. Qué locura. Me siento abrumado y emocionado a partes iguales. ¡Hola! ¿Ya has acabado de leer Maestro Espadachín? Si tú lo dices. ¿Será que sí? Muy impresionante, a tu juventud. Bueno, voy a venderte otro libro. Lo siento, parece que te esté poniendo a prueba. Ah, que tiene... Uh, sube mucha... Ah, no. Desprende mucha gentileza. Llame jefe, caso no va osado. Revelaciones históricas o introducción a como se llame. El Maestro Espadachín fue el que me subía el coraje. Esto es para subir la estadística que quieras tú. Pero como ya tengo las estadísticas que te den, vejetorio. Qué lástima. Si fuera Justo de Coraje me hubiera venido Fetén. Pues nada, vámonos. Aquí antes se compraba el libro de rápido... Puede... Ay, mierda. Ah, no. Pensaba que el viejo estaba cerrado. Perdón, te había confundido con la tienda de al lado. Dame más mercurio líquido. Esto no puede ser sano, pero... Aún no tengo suficiente, me parece. Luego lo compruebo esta noche. Si puedo hacer la mega hiper ganzúa. Hola, Futaba. Enseguida estoy contigo. Dame un minuto. Listo. Seis días para la Fuka Boda. Hemos hecho todo posible. Ahora queda esperar. Tiene su momento, sigamos con la lista de promesas. Ah, sí. La lista de promesas. Estaba en la lista lo de irte al centro comercial a ponerte a llorar, porque... Tengo a Kumbaya, así que vámonos. Venga. Vale, pues nos vemos para hablar de la estrategia en el Leblanc. Tranquilo, ahora mismo no hay clientes, como siempre. La siguiente promesa de la lista es ir al instituto. De acuerdo, no. Pero ir de ir una vez no vale. Tienes que alistarte y eso. O sea, alistarte como si fuera el ejército. Joder, apuntarte y eso. E ir. Ir de ir todos los días. Bastante complicado para ser el segundo jefe. Va a ser todavía más difícil teniendo en cuenta que habrá gente también. Bueno, no vayas para mañana lo que puedas hacer hoy. Venga, vámonos. ¿Vas a ir al instituto? No importa. Tú ve y pásatelo bien. Claro ya, cuando vas de visitante te lo pasas bien. Cuando vas a estudiar no tanto. Aquí estamos, el instituto. Pues no es lo peor. ¿Quieres saber lo peor? Ven a la tienda esta a comprarte un perro de fideos o no sé qué. Cómo se llamen, que es una cosa rara. Eso sí que da miedo. Creo que se me va a salir el corazón. ¿Veis? Ligeramente en medio. ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo aquí? Eh, pues... Una lista de promesas como la que hacías con tu madre. Bueno, ¿te apetece entrar? Y si os unta luego, no lo vuelvas a llamar así, no vuelvas a decir eso. Jamás, no vuelvo a quedar contigo, que lo sepas. No. Caca. No se dicen esas cosas. Lo haremos juntos. Si quieres... Tal luego no se menciona. Nada, ¿no? Me da igual los puntos. Mierda, dos puntos. Ya, jeje. Solo estaba poniendo a prueba anime R. Sí, claro. La R es de recóndito, como ya sabemos todos. Pero vamos, que no. Se puede usar taluegos. Go Home, a lo mejor. Pero aún así, tampoco. Todo era bien. La mayoría de los segundos se han ido. Y los profesores están en reunión. Ah, y yo os acompañaré. Puedo aprovechar mi posición como presidente del Consejo Estudiantil para evitar cualquier complicación. Aprovecharte de las posiciones, ¿eh? Aprovecharte... De tu poder. ¿Eres lo más? Con vosotras dos a mi lado, esto va a ser tan fácil como luchar contra sombras de poca monta. Creo que no lo entiendo. Eso es bueno, ¿no? En fin, vamos, te enseñaré el instituto. Hemos... Sacado a nuestra hija a pasear. Esta es la cafetería donde comen algunos estudiantes. Nosotros no. Por algún motivo. Sin embargo, podemos comprar los perritos de fideos esos, que suena fatal. Comer. Comer es una cosa que haces tan bien. Eso me ha recordado aquella vez que fui la única que no le dieron pudin en la comida. ¿Me estás diciendo que quieres un flan? Tengo que ir a comprarlo, pero puedo hacerlo. Ay, otro día me comí una fresa con ketchup. No me di cuenta porque las dos cosas eran rojas. Fue asqueroso. Eh, sí, la cafetería es un poco aburrida, ¿no? Sigamos. Esta es la biblioteca del instituto. Aquí tenemos el típico catálogo académico. Libros de texto, enciclopedias, guías de estudio, libros que van literalmente sobre nosotros. Pero también hay mangas y novelas por petición de unos estudiantes algo protestones. ¡Qué cantidad de libros! ¿Te gusta leer Futaba? Ajá, en primaria podía memorizar los títulos de todos los libros de la estantería de una sola pasada. Pero cuando se lo dije a los otros niños todos pensaban que me lo estaba inventando. Así que recité todos los títulos para demostrarlo, pero si ríen de mí me llamaron un bicho raro. Soy rara, anime R, pero un montón. Además, pelirroja, ¿en Japón? Es como... Como ver un perro azul. No, tienes talento. Seguramente estarían sorprendidos. Es rara, un poco rara. Es... Es... Personaje protagonista de anime. O sea, raro tiene que ser ya por defecto. Pero bueno, de cosa estilo anime, que para el caso es lo mismo. No, tienes talento. Pero sí. Un poco sí. No creo que hay talento si eso va a espantar a la gente. Un felicitudo es lo peor. Bueno, continuamos. Solo quedan las aulas, pero pensando a lo mejor deberíamos dejarla para otro día. Volvemos a la entrada. Has visitado el instituto y no has ido a las aulas. Es una visita del instituto ni es nada. Lo siento, Futaba. No hay nada que sentir, es mi culpa. He sido yo la que se ha acordado de todas esas cosas feas. Parece que pensar en el pasado es una mala costumbre mía, ¿eh? Para nada. Todo el mundo lo hace. A mí me parece adorable. Todo el mundo lo hace. ¿En serio? ¿Entonces tú también, anime R? ¿Eso significa que somos iguales? Hombre, iguales. Iguales, no. Es como el punto y la I, pero... Futaba, si te soy sincera, es evidente lo mucho que has mejorado últimamente. Nunca te habrías preocupado tanto por esto. ¿Quieres que vayamos a ver a la loca del instituto? Te va a encantar. ¿Eh? Lo que quiero decir es que preocuparse por algo es el primer paso para cambiarlo. No vas a visitar el instituto si no ves a la loca. Todo el mundo tiene que ver a la loca. Venir al instituto es un gran avance, Futaba. Lo estás haciendo genial, ¿verdad, anime R? Que yo sí a todo, ¿no? ¿Me conocéis? Espera, ¿estás contenta conmigo a pesar de que me acabo de deprimir? Esto es como el dicho ese de cuando la vida te da limones. Pero preparar limonada para los ladrones fantasma... Puedo, perdón. ¿Puedo preparar limonada para los ladrones fantasma? Metafóricamente hablando, sí, que me desventajas. Que creo que haces mucho el vago y me robas protagonismo. Sería estupendo. ¡Toma ya! Me parece que Futaba está entusiasmada. Dame ventajas. ¡Nivel 4! ¡Uf! Muy poco. Manipulación posicional. Posibilidad de causar retención a los enemigos al iniciar un combate. Creo que quiere decir rodear a los enemigos aunque no les hayamos rodeado. Vale, ¿por qué no? Tú dame ventajas, pero dame muchas. Estamos hablando de cosas de los ladrones fantasma en mitad del pasillo, sí. ¿Qué más da? Ya aquí todo el mundo lo sabe. Si empezamos nuestras delitos, nuestras operaciones de ladrones fantasma aquí en el propio instituto, ya, más descarado no se puede ser. Empezamos literalmente en casa. Sé que tenías muchos amigos y decías venir al instituto Futaba. Amigos. ¿Futaba? Nada. Oye, esa susodicha limonada me recupera PE o no. Porque si no, no me interesa. Estupendo, he vuelto al instituto. ¿Eso significa que he cumplido la promesa número 2? Sí, pero con trampas, vamos. Con alta supervisión y ni siquiera ha sido una visita, ha sido venir un ratico y ya, tenías que haberte apuntado. Bueno, vámonos por ahora. ¿Qué cenamos hoy? Curry, tú lo sabes. Y café pa' que baj, pa' que entre. Me piro, vampiro, deja de decir esas cosas. Aún me arrepiento. Oye, muchísimas gracias por enseñarme el Isti. Me siento feliz, pero qué cansancio. No entiendo cómo hay gente que hace estas mazmorras todos los días, menos los titanes. Vete a dormir otro mes, como te suele. Algo me dice que subiré de nivel antes si quedo contigo. Si me quedo contigo, pero... Sí, pero date prisa porque nivel 4 es muy poco. Creo que me quedaría sin mana enseguida. El mundo real da miedo. No lo tomaremos con calma, de eso nada. Date prisa, pero ya. Necesitas practicar más. Te ayudaré cuando sea. Súbeme niveles. Tú subes rápido. Bla, 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 todo que sí. ¿En serio? ¿Solo dos puntos? Tengo tu persona, ¿verdad? Pero aún me queda mucho que mejorar. No puedo relajarme. Siento que estoy progresando un montón gracias a ti, anime R. Seguiré yendo a mi propio ritmo hasta alcanzar la próxima meta. A veces hay que parar y curarse. No puedo dejar que sigan tirando de mí. Tengo que aprender a reglamentar por mi cuenta. Pues pelea en los combates, yo qué sé. Bueno, chao. No sé si va a llegar a tiempo para ser número 3. A lo mejor ya va a tener que ser número 4. Esto no puede ser. Va muy lenta. ¿Algún cambio, Fuka? Nada, por desgracia, padre sigue indispuesto. Acércate a la habitación y dime cómo huele. A ver si es que huele a muerto y no te has dado cuenta. Nah, se olería. ¿Tú cómo lo llevas, Fuka? ¿Ha pasado algo con los medios de comunicación? Espero que no te hayan tratado muy mal. Gracias. Seguro que hablan mucho de mi padre, pero podré soportarlo. A la sociedad le da igual que pase mientras sirva para matar su perpetuo aburrimiento. Ni siquiera piensan en cómo sus palabras pueden ir a los demás. Creen que preocuparse de los demás no es cosa suya. Qué ganas de... votar. Sin embargo, no hay nada que podamos hacer al respecto. Y todo lo que dicen sobre padre es cierto. Pero es importante recordar que había alguien más tras las desconexiones. Esto no va a parar hasta que saquemos los delitos a la luz. Encontraremos al culpable. ¡Dalo por hecho! Naturalmente. Seguro que dentro de poco. No sé, yo... Quedaremos con el culpable. Sí, no... Interesante, quedaremos con el culpable. Ay, no sé. Colin, nuestro líder no puede venirse abajo tan fácilmente. Sea como sea, hay que esperar a que el padre de Haru se recupere. Recordar esta conversación más adelante. Recordar esta conversación cuando descubramos quién es el responsable de las desconexiones mentales. Holly, nuestro líder, bla bla bla. Porque, uy, no sabemos quién es. Sea como sea, hay que esperar a que el padre de Haru se recupere. Entonces habrá tiempo de sobra para preguntarle. ¿Qué pasa por los deslizamientos mentales? Tiene que ser alguien peligroso. Ahora que estamos más cerca de la verdad, tenemos que estar listos por absolutamente nada. No sé. Ayuda, oye, ajedrez, y la otra quiere quedar. Y Sojiro, como siempre, no. Y tampoco están los pasatiempos. ¿Dónde están mis pasatiempos? Kawakami queda, pero no sube. El otro estaba bloqueado, no sé qué pasaba con él. Y Fumi, o sea, ajedrez espacial, queda, pero no sube tampoco. Y esas son las dos únicas opciones. Kawakami o ajedrez espacial. ¿Qué preferís? Tengo persona de alguno de ellos, no estoy seguro. Creo que de Kawakami tengo, del ajedrez no estoy seguro. La sirvienta cuesta dinero, eso es cierto. Pero vamos, lo mismo me da. Le di ayer a la persona, o sea, que hoy no tengo que darle drogas a la persona, pero mañana van a ser muy buenas drogas. Muy, muy buenas drogas. No puedo esperar. Eh, Kawakami, vamos. ¿Vas a llamar a Kawakami? Sí. Cambié el libro en la biblioteca, ¿verdad? Sí, sí, vale. Hola, ahora mismo estoy calada hasta los huesos. Ah, eres tú. ¿Está lloviendo? Ah, sí, está lloviendo. Uf, odio la lluvia. Tardo muchísimo en secarse la colada. Y tengo que secar la ropa diez minutos más que de costumbre. Va, vale. Puedo hacerte las tareas del hogar, pagar cinco mil yenes. No se va a fortalecer, no tengo persona. Luego, para la siguiente vez, tengo que hacer cambios de persona, porque han llegado muchos a el último nivel, y ya puedo hacer hueco, pero... Hasta que no vayamos a Elementos, no voy a cambiarlas. Acabo de comprar la tienda y voy para allá. Mientras tanto, voy recogiendo tu habitación. Ya, pero eso lo deberías hacer tú. O por lo menos limpiarla. Que no me la limpias nada. ¡Oh, no! Se me ha olvidado comprar regalos otra vez. No tengo flanes. Son imaginaciones mías, o tienen mala cara. ¿Cuántos puntos ha subido? ¿Dos solamente? Siento que el vínculo se fortalecerá pronto. Eso es bueno, pues sin regalo para ti. Que te den. Además, no hemos podido dárselo. ¿Será porque le dimos un flan y se lo tomó mal? Tiempo de lectura. ¡Bien, hemos conseguido asiento! Así que, ¿por qué no es un poco hasta que lleguemos? Bla, bla, bla. Tengo libros de leer guay. Podemos leer cosas que no me suben nada. O sea, el conocimiento no me va a subir. O podemos leer gentileza. Que aunque no nos haga falta, desbloqueamos otro libro. Y el siguiente creo que sí que es de los buenos de nuevo. Es de coraje. O podemos leer... Había, a lo mejor, sitios de pesca. ¿Puede ser algo? O a lo mejor lo de los planetarios. ¿Me desbloquea algún nuevo sitio para quedar con la gente? O eso es todo, yo creo. Al acuario creo que puedo ir. O sea, que no me hace falta. Y a lo mejor el estudio este de factorización sirve para estudiar mejor. Que no estoy seguro ya para qué nos sirve. Pero bueno. Leemos Johanna. Tenemos no tantos libros que terminar de leer. No está mal. Usualmente nos faltan más libros que leer. Leamos la papisa. Aunque nos quedan muchos de nuestros miembros del equipo y eso. Su corazón ha estado siempre lleno de piedad. Una papisa legendaria. ¿Crees que existió de verdad? Queda tiempo para leer. Sigamos un poco más. Su magnífico espíritu inspiraba fuerza a los demás. Te dan un punto extra cada vez que estudias. Eso hubiera sido súper valioso al principio. Porque subir un punto nada más es vergonzoso. Perdón. Sí, bla, bla, bla. Puede que la gente de aquella época se inventara a esa papisa misteriosa. Pero inspira mucho. La papisa Juana, amada por tantos, seguro que leer sobre ella te ha enseñado el valor del perdón. Tres puntacos. Maravilloso. Lástima que no sirvan para nada. Como la dueña de la persona. Que también es inútil. Pero bueno. Uy, ya casi estamos en la estación. Vale, sí, vámonos. Y cambiamos el libro. Que últimamente hemos tenido mucho tiempo para leer. En el metro también nos han pillado muchas veces. Sigamos donde lo dejamos la última vez. En la revolución francesa. Hombre, mira. Historia interesante. Después de ejecutar la realeza, los revolucionarios tomaron el control de los juzgados. Todos aquellos que se oponían a la revolución eran ejecutados. No obstante, a los revolucionarios se les consideró déspotas y fueron ejecutados por las masas. Muchas personas fueron ejecutadas en la revolución francesa. Cualquier excusa es buena. Para ejecutar. Y todas estas ejecuciones fueron posibles gracias a la invención de un artefacto en particular. Voy a desechar un vistazo. Sí, sí, el hago. Ya. La guillotina. Esto es una guillotina. Estoy un poco en medio, pero sabéis cómo es una guillotina. Vamos, la usamos a diario también. Bueno, de vez en cuando. Se usaba para las ejecuciones en masa. ¿Sabéis quién inventó este artículo? Luis XV. Lo dudo, sería irónico. Charles Henry Samson, María Antonieta o un francés con nombre que termina en guillotina. Joseph Ignace, guillotín. Es José Ignacio Caro, joder. ¿Cuál votamos? Uno, dos, tres, cuatro. Está bastante clara, ¿no? Pues el tío que se llama como la invención. Exacto, lleva su nombre. Por cierto, Charles Henry Samson, el famoso verdugo, se dice que asesinó a 2.800 personas valiéndose de la guillotina. Parece cruel, pero es un método de ejecución rápido e indoloro que no discriminaba por clase social. Las ejecuciones suelen distinguir poco por clase social. No sería exagerado... O sea, el instrumento en sí mismo no distingue. No sería exagerado afirmar que encarnaba a la perfección el espíritu de la igualdad francés. Ah, guillotín sí mismo es un buen nombre, pero vamos. Vaya, ¿en serio? Pues después de esto y todo, ¿no crees? Vaya, debe ser. Era de las fáciles, pero sí, lo que queráis. Las revoluciones pueden llegar a ser muy sangrientas. Quienes se rebelaron por la libertad acabaron siendo ellos mismos unos déspotas. Suele pasar. ¿Y qué pasa? ¿Vas a mencionar los radones fantasma ahora? ¿A que sí? Nuestra reforma social no hace daño a nadie en el mundo real. Es una revolución sin degradamiento de sangre. Si quiebra la empresa de Okumura Foods, nadie se va a ir a la calle. Todo va bien. Crimen sin víctimas. Ya veremos. Tercer punto de la lista. Vaya, ahora le han entrado ganas de quedar. A quien no le han entrado ganas de quedar es al puñetero psicólogo. ¿Por qué no están ocurriendo eventos? Futaba quiere quedar igual. ¿Dónde están mis eventos? Esperaba eventos hoy. Los tenía ya... Había hecho hueco para los eventos. Había puesto en el diario hoy eventos. Pero no hay eventos. ¿Me interrumpís el tiempo de espera antes de que casen a Fuka? Pero ahora ya os cortáis. Darme más eventos. ¿Dónde están mis eventos? Mis queridos eventos. Futaba, si no. Futaba, tampoco tenemos más opciones. Esta noche tenemos que acordarnos de darle drogas a la persona. Pero vamos. ¿Cuál es el tercer punto? Sorpréndeme. Ah, sí. Se me ha olvidado comprobar que me piden para hacer el super gancho ese, super guay. Pero creo que voy a comprar otro mercurio ya que estamos aquí. No puedo. Habrá... ¿Será cada semana o algo así? Vale, pues mejor. Pero tengo que comprobar que necesito. Dios, se me va a volver a olvidar. Hemos hecho todo lo posible. Ahora tengo que esperar. Si tienes hueco podemos revisar la lista de promesas. ¿Qué hacemos ahora? Sí. Número 3. Cuenta... Bueno. Número 3 si te das prisa. Pero número 3 de la lista. Eso es de preparar nuestro plan de ataque. Venga, venga, vamos. Y a ver si Fuga quiere empezar su enlace social un año de estos. Bueno, la siguiente promesa es... Aprender sobre mi generación. No, 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 no. No, 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 no. No, estás bien así. Déjalo. Creo que puedo también... Creo que también puedo con la siguiente. Tener una conversación con un desconocido de mi edad. Ah... ¿Dónde puedo encontrar un montón de gente joven? El instituto. Fuimos el otro día. El parque. Yo qué sé. ¿Los recreativos? Bueno, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Venga, vámonos. Es vámonos átomos. Vaya, ahora sois como uño y carne. Sí, ya. Y si te descuidas como carne y carne también. Pero... No lo digo como si fuera algo malo. O bueno, tener cuidado ahí fuera. Sí, o dentro. Ya veremos. Según cómo vaya la cosa. Ah. El ángulo de cámara no me deja verlo. Pero aquí no se junta la gente de tu edad. Aquí se junta... Stan Lee. Que no es de tu edad, precisamente. ¡Hemos llegado al restaurante! He oído hablar sobre las máquinas de bebidas ilimitadas de estos lugares. Bueno, ¿dónde está? No las veo por ninguna parte. Tú querías refrescos gratis. No quedar con la gente. No aprendas sobre tu generación. No aprend... No... 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 No me acordaba de este evento. ¿Polleces? Mísima. Mierda, ¿estás con una chica? Sí. Vais. Y no estás tan lía. Ha cambiado el ángulo de cámara, sigue sin estar. ¿Es amigo tuyo? ¡Guau! Tenemos el nivel 10 ya. ¿Vale? Tenemos el nivel 10 con él. Nuestras dos únicas respuestas, porque hasta el protagonista lo sabe, es... Va a mi clase y no diría que somos amigos. No hay realmente ninguna opción de decir que sí. Es imposible ser amigo de este. Hasta el juego lo sabe. ¿Y si le pido que haya con mi promesa? Vamos a ignorar lo que he dicho. Que nadie se tome ofend... Sí, no te ofendas. Nadie se ha enterado de nada. ¿Qué promesa? Bueno... Tengo que estar en una conversación normal y corriente. Has buscado a la persona incorrecta. Has fallado. El nivel 3 y el 4 va a tocar repetirlo, me temo. Espera, estoy diciendo que tú, una chica, ¿quieres hablar conmigo? ¿Lo veis? No, 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 no. Ya veo, entonces parece que no me queda otra. No, en absoluto, tendré que ayudarte. Oh, eres muy amable. No. Me llamo Futafa Sakura, ni se te ocurra olvidarlo. Vale. Yo me llamo Yuki. ¿Te llamas Yuki? Mishima. Pero todos me llaman Mishima. Parece que siempre tengo... Ayuda cuando más lo necesito. Es posible que mi estadística de suerte sea muy alta. Créeme que no. Creo que tienes razón. No. ¿Tú qué? Has dado en hueso. Ahí has fallado. Ah, me parece que debería volver a echar un vistazo a mi hoja de personaje. No me da puntos por eso, pero hay que no sacarla de su burbuja. ¿Por qué te sientas tan cerca mío? Claro que sería peor que se sentara cerca de la otra. Así que quieres aprender más sobre nuestra generación. Creo que será difícil de explicar. Empecemos por el principio. ¿Conoces a Jarambe? Juventud, la frontera desconocida. Quizá debería probar a hablar sobre mis aficiones. No, no. ¿Te gustan los ordenadores y los ladrones fantasma? ¿Y solamente los ladrones fantasma? ¿Y absolutamente nada más que los ladrones fantasma? Sí, siempre estoy en internet. Yo también. ¿Qué páginas suelo visitar? Yo suelo estar por foros. No quiero saber qué páginas visitas, mi Sima, por amor de Dios. Os tomamos el streaming. Me suscribiré encantado a tu canal. No, Dios. Espera, porque si no seas... No tendrás uno de esos canales picantes, mi Sima. Primero, estás hablando tú solo. Deja de divagar. Segundo. Me pido pasillo. Necesito salir de aquí. Estás siendo un poco simp, sí. Habría que ser muy valiente para hacer algo así, aunque... Tendría muy buena acogida, LOL. Has dicho LOL en la vida real. Patada en los cojones. Es que no tiene otra. Es la única solución. No, si dices LOL en la vida real, patada en los cojones. Es la única solución. Vaya, es la primera vez que oiga alguien decir eso en voz alta, LOL. Está perdida ya. Está, está perdida. Está hecha a perder. Ya no podemos hacer nada. ¿Ves? Así no vas a poder ser el número 3. ¿Ves cómo no tenías que quedar en la... ¿Ves cómo no? Esto era una mala idea. No aprendas cosas de tu generación y menos de mi Sima. ¿Qué? ¿Eso es lo único que te ha llamado la atención de la conversación? Desde definitivamente. A ella y a todos. ¡Ah, ya lo tengo! Abrumadora apariencia... Abrumadora apariencia olvidable. Estilo de habla genérico y ausencia de atractivo sexual. Mi Sima, eres un PNG... O PNJ, un personaje no jugable. Un NPC. Aunque sea en español decimos NPC. Y decimos simp también, pero vamos que sí. Que es un PN... Un NPC. Nadie dice PNJ. Ahí J es muy complicado decir como abreviación en las palabras. Queda mal. ¡Qué bestia! Él es el protagonista. ¡Ja! ¡Ja! No. ¡Qué bestia! Pero mentir sobre lo que realmente sería... Lo que... Pero mentir sobre lo que realmente sería más bestia aún. Sí, nadie te ha estado mintiendo de ninguna forma cuando hablamos. Pa' que me des más puntos. Además, los NPCs... Son una pieza importante en el rompecabezas de los videojuegos. Sí. No lo estás mejorando. Y más importante aún... Que no me llamo Nishima. Te has llamado Nishima, me lo he perdido. En cualquier caso, me alegra de que hayas aparecido por aquí hoy. Hoy he matado dos promesas de un Nishima. No y no. Aprender sobre mi generación. No. Y tener una conversación con un desconocido de mi edad. Sí, aproximadamente de tu edad. Pero... Pero era una conversación normal. Te has saltado lo del normal. Creo que he ganado un montón de experiencia con esta aventura. Y todo gracias a ti, Anime R. Gracias por traerme. Yo no quiero saber nada de lo que ha ocurrido hoy aquí. Tenía buenos recuerdos de este sitio. Aunque hoy, ves, cuando no viene Stan Lee, no se puede esperar nada bueno aquí. Siento la alegría inocente de Futaba. Ni siquiera me das ventajas. No me extraña. ¿Por qué hemos tenido que participar en esto? Voy a tener que desinfectar la ropa con lejía. O con fuego. Es lo único que va a poder purificarlo. Entonces, Futaba, te puedo llamar por tu nombre. Estoy un poco nervioso. Te acabo de dar calabazas sin saber que te ha dado calabazas, tío. Bueno, ¿qué planes tienes para después de esto? Mandarte a paseo. Irme a casa. Ah, vale. Venga, Anime R, nos vamos. Estaba en tensión durante esa escena. Eh, hoy me he salido, ¿verdad? He superado los objetivos de una. Ha sido trampas a sus aochetos. Mishima no cuenta como una persona. Iba a decir normal, pero creo que no hace falta. Y hay más. De cambio a una casa me encontré un objeto perdido y lo dejé en comisaría. Ahora soy una persona diferente. Ya no me asusta la policía. Bueno, que te asuste un poco. Se les puede ir la pinza. Va, dime que lo he hecho bien. Lo has hecho genial. No tiene nada especial. Tien ha subido de nivel. A lo mejor dejemos también de consentirle estas cosas. Por amor de Dios. Y luego el simp es Mishima, ¿no? Es muy divertido hacer tantas cosas nuevas. Aunque más bien la dejé en la puerta. No me atreví a hablar con nadie. O sea, más trampas. Pero escribí una nota y todo. Misión cumplida. ¿Dónde están mis puntos? Comparado con la policía, Mishima fue pan comido. Vamos, como el primer líder de gimnasio. Con mi nivel actual podría hacerme colega de un NPC como Mishima y... No, no. Bueno, da igual. Sí, no te acerques a Mishima. Nunca más. En fin, gracias otra vez. Hora de darme el piro. No me ha dado puntos, jo. Elegir las preguntas aposta que creen que os van a dar puntos y nos dan puntos. ¿Sois lo peor? Ey, menos mal. Algo bueno tenía que salir del día de hoy. Seguro que el crucigrama de hoy va a ser de lo peor. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver si por lo menos tenemos algo bueno. No hay tiempo para ellos. Lugar de oración. Uf, tiene pinta un poco rara todo esto. Tsukimi. No sé qué coño es Tsukimi. Interrogación. En honor a la luna. No tengo ni muy entera idea. No hay tiempo para... Lugar de oración es el más fácil. Puede ser una... Iglesia no es. Templo puede ser. Vamos a poner letras a ver si algo ocurre. No hay tiempo para ellos. No tengo la más mínima idea de a qué se refieren. Y no sé qué hostias en lugar de... O sea... En honor a la luna. Mísima. Ay, mierda. Estoy en medio ligeramente. Esto es la segunda letra. Hay una letra antes. Estoy tapando... Apágate. Estoy tapando un hueco. Ahí hay un hueco, pero estoy ligeramente en medio. Sanctuario no cabe. Tu-a-ri. Falta una O. Y... Festival. Festival cabe. Festival en honor a la luna. El problema es que nos falta una palabra por responder. No. Feotival no. Voy a casi rellenarlo para que me quiten las letras del medio. Intentar deducir que no hay tiempo para qué. No hay tiempo para... Y la tercera es una E. No hay tiempo para juegos. Es una frase hecha... Pero que en español no se suele utilizar mucho. Por lo menos yo no la he oído. En inglés sí. De hecho... Esto es lo que dice Shadow en el Sonic Adventure 2. Cuando utiliza un ataque especial en el multijugador. No Time for Games. O lo decía en el combate uno contra uno. No me acuerdo. Pero siempre lo decía. No Time for Games. Pero sí. No lo había pillado. No sé. No lo había relacionado. Pero vamos que sí. Festival. Ya lo tengo. La respuesta es festival. No sé. A mí se me ha cerrado. No hay tiempo para juegos en español. No sé. No lo he dicho. No lo ha dicho la gente de mi alrededor. Nunca. O casi nunca. No sé. No. Me suena como de extraño en español. No extraño pero raro de decir. La respuesta es festival. Sí. El Tsukimi es un festival tradicional para ver la luna en otoño. Hay términos especiales para ver la luna cuando llueve o cuando cambia de fase. No sabía que hacían festivales para ver la luna. Al preparar Tsukimi Dango hay que tener en cuenta la fecha. Si vas al Tsukimi el día 15 hay que preparar 15. Si vas el 12 hay que preparar una docena. Oh, qué curioso y extraño. No conocía yo el festival este. Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso. Puede que te hayas hecho más listo después de resolver este crucigrama. No era Shadow. Era Knuckles el que lo decía, me parece. No Time for Games. En el enfrentamiento Rush contra Shadow. Lo decía Knuckles, no Shadow. Ahora que me acuerdo, creo. Pero ¿qué me ha dado conocimiento? Nada, no me importa. Hey, Sojiro sube. Y la pitonisa y la reportera está también. Y eso es todo, yo creo. Sojiro sube, pitonisa sube, reportera queda pero no sube. ¿Qué hacemos? Sojiro no me parece mala idea. Hace mucho que no veo las noticias. Y tengo que mirar los móviles. No vaya a ser que gente quiera ver películas. Nunca miro el móvil. Ahora hablaremos sobre Okumura Foods. Tengo que mirar qué me hacía falta para hacer las herramientas. Ahora hablaremos sobre Okumura Foods, como siempre. Hoy nos centraremos en Kinukazo Okumura. En el Okumura. El hombre que ha llevado la empresa a lo que es hoy en día. Tiene muchos contactos en diferentes industrias y se dice que podría meterse en política. Están hablando del padre de Fuka. Parece que es una persona muy influyente. Sí, pero voy a ver las herramientas, por Dios, que no me acuerdo qué necesito. Y la pitonisa era la que quería quedar. Sí, estoy guardando la renada arriba. Vale. Tengo que ir a ver también en los recreativos si puedo pillar más mascotas. Mascotas, dé a eso. Y tenía que darle drogas a Kaguya. Hoy es de noche, así que sí que puedo darle drogas. Tendrás que pedir a Kawakami que te... Podrías pedirle a Kawakami que fabrique una, pero quizás solo pueda hacer un tipo. Has leído el libro y comprado las herramientas. Creo que puedes fabricar 24. La hostia, en vinagre, ¿no? Podríamos hacer 24 ganzúas. Con la tontería de haber comprado eso. Necesito 5 mercurios líquidos más y 13 láminas de aluminio. Y solamente puedo comprar 2 láminas de aluminio, son caras además, y un mercurio líquido cada semana o cada mes o yo qué sé. Cada vez que puedo comprar en la tienda. No merece la pena. Esto es evidente que lo tengo que comprar los palacios y ya lo haré. Es una tontería muy grande, nada, pasando un millón. Vamos a... Drogas. A ver, la chiquilla también quería quedar, como siempre, pero los estamos ignorando bastante fuerte. Ni siquiera me he puesto a hacer su enlace. Tengo que hacerlo. En el siguiente palacio lo haré. Seguro ya. De hecho, creo que originalmente pasé de las chiquillas mucho e hice todas las fusiones al final. En el siguiente palacio yo creo también. Así que mira. ¿Sabes lo que tengo para ti? ¿Todavía está ardiendo? ¿Han pasado ya más de dos días? ¿Juraría? Ok, nada. ¿Que os den entonces? ¡Qué raro! No secuestréis a mi persona, que tengo que meterle muchas drogas muy potentes. Chihaya... Ups. Perdón, vamos a lo que íbamos. A quedar con Sojiro. Ahora sí que sí. Iba a prepararme a cerrar. Aún tengo que dejarlo todo listo para mañana. ¿Quieres echarme una mano? Sí, tengo personas, así que sí. Y si no, también. Pero no me des un delantal. Te prepararé algo de picar. Futaba dijo que también vendría. Uh, esto sí que es definitivamente historia. Oye, Futaba, ¿se añadirá algo al menú? Perdón, ¿se añadirá algo al menú? ¿Qué te gustaría que fuera? Lo que sea, que no sea curry ni café. Ah, espaguetis con curry. No. ¿Y udon con curry? Ay, croquetas de curry y pizza de curry. No hay salida. Helado de café. ¿Tanto te gusta el curry? A nadie le gusta tanto el curry. El curry puede estar bien, pero... Con moderación. Tenemos que tener el agujero... Un agujero en el estómago del tamaño de Wisconsin. Vamos. Bueno, sería fácil teniendo en cuenta el menú actual. Me lo pensaré. ¿Espaguetis con curry? ¿Eso es legal? Que tú, ¿hay algo que quisieras añadir al menú? ¿Quieres mi opinión? Algo con curry, ni de coña. No me decido. Ni siquiera hay opción de cosas que no sean curry. Son opciones de... ¿Quieres mi opinión? O no, lo que sea. No. No curry. Nada de curry. Fuera curry. Adiós curry. Curry no es una opción. Me da igual. Me da igual todo. El curry. ¿Quieres mi opinión? Paso de curry. No quiero más curry. Pero que sea algo que tú puedas hacer, ¿eh? También tendrás que prepararlo. Go, fritos. Es lo único. Sí, venga, ni me erre. ¿Por qué no me coge el teléfono? Vaya, si lo tendré que llamar a la policía. No le voy a dar ni un yen. ¿Qué ha dicho? Déjase de gilipolleces. Para, Sojiro no ha hecho nada malo. Cáate, mocosa. Estoy en esta mierda por tu culpa. Mire, Futaba es mi hija. Puede que sea su tío, pero ya no tiene ninguna relación con ella. Podemos ir a juicio si quieren. No creo que no estoy dispuesto a luchar. ¿Qué? Además de tener una deuda inmensa, me han dicho que su último negocio ha fracasado. ¿Cómo responderían los tribunales si supieran cómo ha derrochado su dinero? Por lo menos ha intentado montar un negocio que no haya funcionado. ¡Joder! Todo esto es culpa tuya, zorra, maldita hija de... ¡Futaba! Buena finta. ¡Aj, uf! Esto es agresión, te denunciaré. Te has caído de morros al suelo. Estoy seguro que ni siquiera has dejado moratones. Casi me manchas de sangre los pasatiempos. Ahí sí que hubiéramos tenido pelea. Por cierto, había pasatiempos hoy y los he hecho, ¿verdad? O fue ayer. Ha sido hoy. ¿Pero qué dices? Está claro que se ha caído solo. Este delincuente me ha atacado. Es peligroso. Futaba, ¿no tenías cámaras instaladas en el local? Pues ala, aprovecha. Esta cafetería está acabada. ¿Me oyen? De esta no se libra. Tampoco es que nos diera muchos beneficios, imagino. Bueno, ¿de qué vives, Sojiro? Tenía micros, no cámara. Entonces es más difícil de probar. Madre mía, me lo dio incordio. Es que no tienes suficientes problemas. Ya. No he hecho nada malo. Solo estaba protegiendo a Futaba. Lo siento. Nos hemos esquivado. ¿Te crees que las gafas estas son gratis o qué? No quiero que me las rompa tampoco. Solo estábamos protegiendo a Futaba. Espero que no estuvierais en medio mucho de ese evento. Que no me he dado cuenta de quitarlo. Nadie ha dicho que hayas hecho nada malo. Sinceramente, tendría que haber intentado pararlo. ¿Estás bien, Futaba? Sí. Pero mi tío va a denunciar. No os preocupéis. Pase lo que pase conmigo con esta cafetería. No voy a dejar que os ocurra nada. Soy vuestro doctor. No tengo el deber de protegeros a los dos. Así que no vuelvas a hacer algo así, ¿vale? Aunque te agradezco la intención. Siento que mi vínculo con Sollero te está fortaleciendo. Vamos a cambiar corazones sin que se note demasiado. Nivel 8 no ventaja. Pero esto es bastante avanzado. Más que Futaba. Bastante más. Pensaba que tenías menos nivel Sollero. Buen trabajo. En fin, estoy molido. Cierra por mí. Vamos, Futaba. Oye, pero para el menú algo que no tenga curry, porfa. Anime R. Luego te escribo. Notición. He buscado el nombre de mi tío en Mementos. Ey. Y ha salido un resultado. ¿Te enfadarías si te pidiera ayuda? Claro que no. Puede que un poco. ¿Qué vas a hacer para compensarme? A lo mejor esto me sube relación con Futaba también. Ojalá. De verdad, muchísimas gracias. Mi tío se llama Yuji Isiki. Con dos S. Vale, Isiki. Vayamos a Mementos a despertar su corazón. Dentro de 5 o 4 días lo que le falte a Haru. Uka. Pero antes tengo que pedirte algo. O quiero pedirte algo. No quiero tener que hablarle a todo Kiski de la temporada que viví con él. Puede que algún día, pero hoy no es ese día, desde luego. Así que estaba pensando que podríamos ir los dos solos. Necesito tu ayuda, Anime R, porfa. Debo encargarme del tío de Futaba y ayudar a Sojiro. Y tengo que ir solo. ¿Posiblemente? O lo tengo que hacer ya. O simplemente podemos no contárselo a nadie. Oye, hay que cambiarle a este tío porque sí. Porque va a denunciar al... Ya está. Porque va a denunciar al... Al joder. A Sojiro. Ya está. Punto. Decimos que porque le ha agredido él. Ya está. Porque quiere que cierren el Blanc. No debería ser ningún problema. Se le hacen un ladrón de fantasma. ¿En serio? ¿Quiénes son? Si los conociera, sería amor a primera vista. ¿A qué esperan? ¿Que lo hagan ya? Ya está hecho. Los seres están obligados a salvar a los débiles. Tengo que quedar con ella por la tarde o algo así. Es posible. Puede que te... Es medio escena. Creo que había combate, pero era bastante chichinabezco. Viendo a la gente en Sebuya. Hace tiempo que no quedamos con Yusuke. Pero bastante, bastante, además. El psicólogo sigue sin aparecer y no me explico que no aparezca. Imagino que el resto de escenas se las habrán guardado para después de lo de Fuka. Pero... Prisa. Un momento. Un momento. Prisa. Es... Es... Vale. Es solamente... Es solamente octubre todavía. Pero en noviembre el tío se piraba. No tenemos mucho más tiempo. Viendo a la gente en Sebuya. Quiero verte y trabaja. Quiero... Botones. Quiero ver el mapa. Yusuke está, pero no sube. Futaba ahora no quiere quedar. Imagino porque a lo mejor me va a pedir hacer su misión. Para Sojiro. Takemi queda y sube. Futaba tiene que estar en un modo especial de... Vamos a hacer la misión. Así que a lo mejor podemos hacer la misión hoy. Creo que no cuenta como ir a Mementos de verdad. Pero de todas formas por la mañana se va a pasar. La doctora queda y sube. Futaba... Tenemos que hacerlo de Sojiro. Yusuke queda y no sube. No sube todavía. Drogas da coraje. Eso también es cierto. El libro. El libro. ¿Tengo que cambiar el libro? No lo cambié. ¿Tengo que cambiar el libro? Creo que no lo cambié. Voy a ver. ¡Oye, libros! Devolver la papisa. Vale. Estupendo. Y quiero... ¡Kazuru! Que me muevo un tacolaje también. Aunque supongo que lo leeremos si pillamos sitio en el metro. O si me da horas libres, Kawakami. A ver. Lo de Futaba me quita tiempo. Pero si no hago lo de Futaba, no puedo continuar con el enlace de Futaba. O sea, lo de Futaba hay que hacerlo, queramos o no hacerlo. Cuando lo hagamos, va a ser la única cosa. Pero hacerlo, hay que hacerlo. Porque si no, no podemos hacer Futaba. Futaba no puede o hacer su misión o quedar. Tienes que hacer primero la misión y luego ya puedes quedar con ella otra vez. Si no, vamos a tener a Futaba atascada hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué hacemos? Takemi y luego Futaba. No podemos hacer Takemi y luego Futaba porque Futaba por la noche creo que no va a estar. ¿Verdad? O sea, no en el mismo día. En días distintos sí que puede ser, pero hay que hacerlo. Lo de Futaba no es ir a Mementos. Estoy casi seguro que no es. Puedo comprobarlo. Si queréis comprobar si Futaba es ir a Mementos, Futaba no es ir a Mementos. Futaba es escena. Escena en la que va a haber que pelear, casi seguro, pero no cuenta como ir a Mementos, ir a Mementos. O sea, que no podemos hacerlo yendo a Mementos en lugar de quedando con ella. Tenemos que hacerlos a través de ella de la única manera posible. Mercurio no, ¿verdad? Mercurio sigue sin poderse vender. ¿Hacemos hoy drogas y mañana Futaba barra Sojiro? De por cierto, haré un par de días más. Quedan cuatro días para que se casen a Haru a ver lo que podamos hacer en estos días. Si hacemos hoy... Si mañana hacemos Futaba garantizado, siempre contando con que esté... Podría ser un buen momento para terminar, después de lo de Futaba. ¿Qué hacemos? ¿Primero Futaba y luego drogas o al revés? O como sea. Pero vamos a decidir lo que hacemos hoy. Ahora, si hacemos hoy drogas, yo creo que mañana intentaré hacer Futaba porque si no nos vamos a desbloquear nunca a este ritmo. Y es una de las que tiene nivel más bajo, ahora mismo hay que correr. Drogas primero, vamos a hacer primero drogas. Pero mañana quedo con Futaba. Para hacerlo de Sojiro, sin coñas. Sin más perder el tiempo. Si no, la vamos a tener jodida. Por la tarde bajan las temperaturas en esta temporada, que no te refríes. Ok. Dame drogas y a lo mejor no lo hago. Lo siento, pero hoy no toca. Takemi está deprimida. Mi gran encanto ha derretido el corazón de Takemi. Gracias a Dios se me llega a pedir valentía. La hemos cagao. Tengo que hablar contigo. Esto nos estaba pidiendo nivel 5 de encanto, me parece. Pero como somos la hostia en vinagre, no ha habido que esperar tiempo. Menos mal. Si no, hubiera habido que esperar. Ya está, es lo único. Puede que esta sea la última oportunidad. Gracias a la persona de la muerte... Nicolás Cage ha venido a rescatarnos. Menos mal. Siento que el vínculo folle es que... Guay. Fuera de aquí, gato. Adelante. Nicolás Cage me ha vuelto a salvar. Buen trabajo, Nicolás Cage. Oye. Esto ahora se lo voy a quitar por si acaso. Estoy pensando en renunciar. He sacado a Nicolás Cage y vas a renunciar. Yo no creo a eso. Varios proveedores me han dicho que van a dejar de venderme suministros. Si no puedo conseguirlos... Ay, tengo que venir a ver si puedo comprarte drogas de PE. Joder, que además tenemos eventos dentro de poco y habrá que ir a Mementos. Si no puedo conseguirlos... Y necesito para farmear. Si no puedo conseguirlos me faltará lo necesario para completar el nuevo medicamento. Probablemente les haya presionado llamada para que no hagan negocios conmigo. Supongo que se acabó. ¿Y qué pasa con mi guá? Que supuestamente ahora mismo creemos que está muerta. ¿Te parece bien todo esto? ¿Vas a rendirte? ¿Qué haría Nicolás Cage? ¿Y qué pasa con mi guá, que supuestamente está muerta por tu culpa y no sé de qué manera te va a motivar esto, pero... Déjalo. Creo que no era la buena opción. Lo confirmé con el hospital en el que trabajaban a mi guá o llamada decía la verdad. Al parecer mi guá sonrió hasta el final. Probablemente no quiso preocupar a nadie. Ojalá hubiera podido curarla. No quería fama ni dinero, solo quería que siguiera sonriendo. Aunque esto no es solo por ella. Iba a ayudar a todas y cada una de las personas que sufrían esa enfermedad. Yo también fue una niña enfermiza. El color ese de la piel no es muy sano, estás como blanca. Siempre estaba en el hospital, no solía estar bien para ir a la escuela. La medicina fue lo único que me mantuvo viva. Por eso quería ser doctora, para poder salvar a la gente igual que me salvaron a mí. Pero supongo aquí, supongo que aquí acaba todo. La industria médica es un negocio después de todo y el jefe es quien decide qué conviene. Ya no me queda ningún aliado. No te rindas. ¿Y no hay nada que puedas hacer? Yo soy tu aliado. Y Nicolas Cage también. Yo soy tu aliado. ¿Dos puntos? Ok. Sí, tienes razón. Puedes decir que tú seas el único. Perdón, te agradezco mucho todo lo que has hecho. Mi consulta ha mejorado gracias a tu intromisión y he vuelto a ser una doctora de verdad. Así que gracias. Vas a huir sin más y tus pacientes. Aunque estas son dos partes de la misma frase, pero... Vas a huir sin más. Puede que sí. Esto es el fin. Aunque me causa mucha frustración. No puedo seguir con los ensayos clínicos, así que puedes irte a casa. Pero ¿y mis drogas? Gracias otra vez por tu ayuda y buena suerte con los exámenes de acceso. Sí, exámenes... Hay algo que pueda hacer por Takemi. Mierda, se me ha olvidado comprar el flan. Adiós. ¿Cuál es su nombre completo? Cuéntame más sobre él. Pero si quieres un flan y también vale, te doy el flan. ¿Cuál es el nombre completo? ¿Cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Te refieres a llamada? ¿Por qué? Espero que no estés pensando en vengarte por mí. No haré nada. Es para mi investigación. ¿Qué investigación? ¿De qué cojones estás hablando? ¿De los exámenes de acceso? Pero más mementos. Más mementos es más mejor. Lástima que el mementos de Sojiro es mementos de mentira. No es mementos de verdad. Pero en el siguiente viaje de mementos tenemos que ir a por, como se llame. No voy a hacer nada de nada. Eres un chico muy raro. Se llama Soichi o Yamada. Es un jefe médico con mucha influencia en el sector. ¿Eso es todo? Tengo que pensar qué hacer con el objetivo. Por Takemi y las drogas. Sobre todo las drogas. Vale, cuídate. Si no hay proveedores no hay drogas. Así que ya sabes. Tenemos misiones de mementos. Eso es bueno. Y... Interesante. La gente me llama para ir a los dardos. Tengo que mirar más el móvil, definitivamente. Kawakami quiere subir. Eso está bastante bien. La reportera sigue estando ahí. Nunca quedamos con ella porque no quiere subir. Pero si no quedamos con ella nunca va a subir. Así que... Es otra cosa que ocurre. Y alternativamente... Futaba ha comprado dardos por internet. He pillado unos dardos por internet. Pero es que Soyeros se enfadó conmigo por tirarlos dentro de casa normal. Parece que esto de ser famosos nos ha dado ventaja. ¿Qué tiene que ver los cojones con comer trigo? No comprendo... Vamos a relajarnos un poco. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres jugar a los dardos con Futaba? Te lo digo luego. Kawakami o jugar a los dardos. Esto no me sube los ataques especiales entre compañeros. Futaba no tiene ataques especiales entre compañeros. Oye... No hay pasatiempos. Aunque creo que está el concurso ese que hay que responder si A o B. ¡Saludos! La fiebre por los ladrones fantasma está en su punto álgido y crean tendencia. Todo el mundo quiere estar divino y misterioso al mismo tiempo. Las chicas se vuelven locas, ¿eh? Claro, con 20 años menos no me importaría con la danos fantasma despierta mi corazón. ¡Ja, ja, ja! Ah, pensaba que era lo de que había que responder a A o B. Suelen poner ahí mi imagen. Claro, que lo de los dardos también queda otra gente cuando hacemos lo de los dardos. Pero... Kawakami. Lo han dicho más. Seguís quitados. Y mañana lo de Futaba de Sojiro. Espero que vuelva a aparecer. Ya vamos a cosas de sirvientas. Mujer desconocida. ¡Hola! ¡Oh! No serás tus polleces. Era una mujer, da igual. La voz al teléfono no era de Kawakami. ¿Y si pides más detalles? ¿Quién llama? ¿Cómo de quién llama? Llamas tú. Se equivoca de número. Hemos llamado nosotros. ¿Esto es una broma telefónica? ¿Quién llama? Ahora para la enfermera jefe del hospital, Aoyama. Hablo en nombre de la señora Kawakami. Ahora dan enfermeras también, ¿eh? Hola, enfermera. Kawakami se ha desmayado y le han ingresado. Aún así no tenemos por qué perder esta oportunidad. La enfermera jefa del hospital, Aoyama. ¿Es referencia? La enfermera esa del persona 4 se iba a otra ciudad y era enfermera jefa, no estoy seguro si es la misma, pero bueno. Puede que sea. Conoce la dirección del hospital, el número de habitaciones. Esto no pinta bien, vamos inmediatamente. Lástima que no veamos a la enfermera. Trabajo demasiado, no tiene importancia. Mi casa no será. Pero gracias por venir hasta aquí para verme. ¿Cómo he podido desmayarme? En un momento así, necesito el dinero de verdad. ¿Cómo voy a pagar lo de hoy? Ahí estás. Uh, me van a dar la misión también. Maravilloso, todo de una. ¿Qué está pasando, Kawakami? He llamado al instituto pero nadie responde. Señor Takase, ¿qué ha llamado al instituto? Claro, no cogías el teléfono. Y cuando por fin responde alguien resulta que es una enfermera diciéndonos que estás aquí. No, ¿sabes lo de problemas que ocasionas cuando no pagas, cuando no nos pagas? Tranquilo, hombre, ni que lo hubiese hecho adrede. Por lo menos hasta ahí comprenden. Pero el pago de la tarjeta de crédito está al caer, necesitamos la transferencia cuanto antes. No, no, lo siento. No son los tutores de Takase de los que te hablé el otro día. A lo mejor no es bueno que digas que nos hablaste de Takase a nosotros delante de ellos. Fueron los que cuidaron de él. ¿Y este quién es? Uno de mis estudiantes ha venido a verme. ¿Otra vez liándola con otro estudiante? Ja, 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 siempre igual. Hay que ver después de lo que le hiciste al otro. Querer que estudie. ¡Ah! ¿Cómo te atreves? Lo siento mucho. En fin, ¿cuándo vas a hacer la transferencia? Creo que podré hacerla mañana. Tampoco te pases. No mientas. No les pagues. ¿No mientas? ¿No les vas a pagar o...? No, no, no les pagues. Dame el dinero a mí. Yo lo aprovecharé mejor. Oye, Fes. Te estás emocionando, pero no es por lo mejor lo que yo quería el dinero para mí. ¡Tú no te metas! Cuidadito, mocoso. ¡Ay, que nuestro querido hijo adoptivo murió por culpa de esta mujer! ¿Adoptivo? Pensaba que era real. Deberían haberla despedido, sinceramente. Eso no es... Tres puntos sin persona. No tengo persona suya. Creía que tenía persona suya. Estaba seguro de que tenía persona suya. Puede que no tenga. Yo qué sé. Aún así todavía no sabe cuál... Qué es su lugar y... Perdón. Y aún así todavía no sabe cuál es su lugar y continúa enseñando. Más te vale que nos demuestres que te arrepientes. Y con dinero, que te quede claro. Entiendo. Pagaré. Así que... Tampoco te piensas que te estamos extorsionando. Sabemos una o dos cosas sobre extorsionar. Lo hacemos bastante y esto... Un poco extorsión sí que es. O sea... Pero fuiste tú la que metió la cabeza... Le metió en la cabeza a los de estudiar cuando debería estar trabajando. Tuve el accidente porque estaba cansado por compaginar los estudios con el trabajo. Pobre Taiki. Fue prácticamente un asesinato. ¿Ya no te sientes culpable? Si es así, deberíamos avisar al comité educativo. Os lo comentamos directamente al instituto. En cualquier caso, despídete de lo de ser profesora. En fin, a ver si recibimos pronto el dinero. Debo ingeniármelas... Ha dicho que se lo van a decir al comité educativo. Es extorsión. Sin más. Debo ingeniármelas para conseguir más dinero. No me queda otra que ir a la compañía subsidiaria. ¿Compañía subsidiaria? ¿Tanto se gana? ¿Nos interesa por otros motivos? Piénsatelo mejor. Dime sus nombres. Y su dirección. Ahora les haremos una visita. Mental. Mejor no. Además, dámelo a mí. Ya verás que bien. Yo lo aprovecho mejor. Hay que dárselo a Tanaka. Ah, que me va a decir que uno de mis estudiantes me echaría la bronca. ¿Y eso? ¿Por qué tanto interesa en ayudarme? Porque me das ventajas de saltarme las clases y leer libros. No me lo merezco. Y follísque. ¿Sabes qué? Basta de preocuparse. Pajaré lo que haga falta y haré lo que mi amo me pida. No, pero quiero que no pagues. Aunque págamelo a mí. Miau. Estoy agotada. Lo que quiero es pedirle perdón a Takase. Si los tutores me piden dinero, tengo que pagarles sí o sí. Y además, lo de no enseñar y eso. Mala decisión. ¿No hay otra forma? Descansa. Además, conocemos a un ex Yakuza. Es verdad. Le estamos haciendo favores que pienso ingresarlos después, eventualmente. Mala decisión. El dinero no se toca. Lo siento, no estoy recuperado del todo. Así que todavía estoy algo confusa. Voy a descansar un poco. Gracias por venir a verme. Me ha celebrado el día. Siento que Kawakami está empezando a depender de mí. Todavía no sale de nosotros mismos decir Oye, le están extorsionando. ¿Podemos hacer algo al respecto? No. No tiene suficiente nivel, supongo. Nah, todavía no. En el nivel 8 a lo mejor. Por si eso le hacemos el favor de cambiarle la mente a la peña. Ahora parece que no es solamente acabado en el hospital. Todavía podemos esperar un poco más de tiempo. Ganadas experiencia, etc. Ok. Ajá, ajá. Mañana por la mañana me dan el altar. No te preocupes, la terapia intravenosa va de lujo. Se acabó la visita. No, no le proponemos... Nah, esto no hace falta ir a Mementos. Seguro que se arregla solo. Yo hubiera puesto lo de Mementos aquí, no después, joder. ¿Qué más quieren que pase? Pero vamos a tener que ir a Mementos cantadísimo, vamos. Doctor, doctor, ¿está disponible? Por supuesto que no. Pues nada. A seguir esperando. Futaba. Tenemos que ir a Futaba. Pero antes... Y lo voy a hacer por la mañana, porque por qué no. ¡Drogas! Drogas, drogas, drogas. Muchas drogas, drogas, drogas. Dale drogas a la persona y a subir. Que estas son de las buenas. No, ¿verdad? Vas a tener un viaje que lo flipas. Ya verás qué risa. Toma... ¡Eh! No sube la resistencia. Mierda, pensaba que subía todo. Luego le daré magia y resistencia, porque resistencia precisamente hace lo que menos tiene, pero... Todo es todo. Bueno, todo no, son tres cosas. Hemos sido engañados, pero fuerza, magia y agilidad es todo lo ofensivo. Que al fin y al cabo, ofensivo es bueno. Toma drogas. Pero a lo mejor hay drogas mejores, drogas de diseño. Bueno, de estas súper caras. Que podremos dárselas eventualmente. Pero por ahora con esas les vale. O sea, son buenas, de todas maneras. Son de calidad. Y ahora... Eh... Futaba polleces. Que en realidad son sojiro polleces. ¿Hola? ¿No me suenas? ¡Oye, tenemos una máquina de bateo nueva! Ah, que vaya lo de batear. No voy nunca, no pienso ir nunca. Ahora puede jugar a nuestro nivel experto en esa época de béisbol. Por cierto, ¿te has dado cuenta de que las bolas lentas que a veces no he jugado nunca? Parece que se implementarán a partir del nivel experto. ¡Concéntrate! Ah, en la librería en Shinjuku venden un libro que te ayudará mucho a mejorar. No, no voy a jugar, tranquilo. Aunque lo de compras por ahí es una paliza. Está pregado al bar crossroad. Es que no me importan libros de jugar al béisbol. No voy a jugar al béisbol. No podemos hacer deporte. Lo tienen prohibido en mi instituto por algún motivo. Bueno, sí, porque uno de los profesores se ha... Violaba a gente y eso, pero... Bueno, que sí. El deporte está mal visto. ¡Eh, anime R! Lo de mi tío, eh. Quiero ir a Mementos ahora. Mutaba y yo tenemos que ir a Mementos los dos solos. Requeriría mucho tiempo y será peligroso. No es nada fácil. Nah. A lo mejor tenía que haber sacado a la persona. Tenía que haber sacado a... A Kaguya. Pero tengo al mono que les puede tirar mierdas a las... Creo que estamos bien. ¿Estás libre hoy? Venga. Gracias. Es un problema familiar, así que quiero que vayamos solos tú y yo. Y al gato que lo ha oído todo. Ah, y le he enviado una carta anónima a mi tío. Así que lo del aviso ya está solucionado. No hacía falta avisar a la gente, me parece, en el foro, pero puede que sí. Buen bañador. Así se sentirá intimidado. ¡Ay, esta es la sombra de mi tío! ¿Veis? Es más escena. Tengo el elefante. El elefante es bueno. Dice, dinero, dinero. No es tan malo tu tío. Aunque si me lo puedo quedar yo. Lo obligó a Sayura a pagar sus deudas y a... Y a mí me forzó a hacer cosas espantosas. Joker, despierta su corazón. Eh, tú, dame los cuartos. Dámelo. Dinerito, te quiero, dinerito. Me da igual a quien haya que sacárselo. ¿Ves? No es tan mala persona. Oye, ¿me has traído pasta? ¿Por qué no vendes esa tienducha y me das el dinero? Es el premio de consolación. Hablando de premio de consolación, creo que teníamos que haber ido el día 7. Se nos ha pasado. A ver la lotería. Es una indemnización. Tienes, tienes que soltar la guita. No tienes por qué hacerlo. No te voy a dar ni medio yen. ¿A quién se le ocurre? Cuando es el dinero de otras personas no me importa. Pero cuando estamos hablando de mi dinero... Si tuviera suficiente dinero podría seguir jugando hasta hacerme con el gordo. Si no me pagas te haré picadillo. Es una pelea de pasta. Tenemos que defender nuestra pasta. Mierda, ¿no? Es una pelea de elefantes, además. Elefante contra elefante, ¿eh? Me temía que esto podía ocurrir en algún momento. A mí no me va a destruir un tipo de su caraña. ¡Vamos, Joker! Si tuviera la persona del emérito a lo mejor podría con el elefante. Pero como no es el caso tendremos que hacer lucha de elefantes. La vida es un juego de azar. A por ellos. ¿Elefante? Mi elefante es mejor que tu elefante. Ma Hei Gaon, pero dudo que le afecte. Le afecta suficiente, pues ya está. Oh no, tiene ataque al Mighty, que cabrón. O sea, todo poderoso. ¿Y qué opinas del fuego? Pégame físico, que mi elefante le da igual. Ok, esto ha dejado de tener gracia. Se ha quemado, lo cual es bueno. Pero si le hago furia, yo debería rebotar. Pero él también. No puedo hacerle furia. Ok, eso no vale, es trampa. ¡Ah, cúrame! Esto es tu enlace. Gracias, pero eso no es vida. No vale, es trampa, voy a tener que curarme. Tengo Mediarama por ahí. Creo que me está haciendo Mejidola, porque no puede atacarme físicamente con esa persona. Si no, a lo mejor me atacaría físicamente. Yo también tengo Mejidola, pero claro. Gota de energía, ¿qué hace? Pura confusión. Mediarama, pero no tenemos potenciador, no tenemos gracia divina. Bueno, no importa. Mediarama igualmente. Aunque no es cura grande, solamente es cura media, pero... Ahora me ataca físico. El desgraciado sabe lo que se hace. Sabe luchar contra otros elefantes. A ver, si hubiéramos tenido al rey emérito, como ya digo, le hubiéramos podido... Hubiera preferido que me ataque físico, no quita una mierda físicamente. ¡Ea! ¿Qué opinas de la bendición? Es solamente daño leve. ¡Oh, 400! La evasión ha venido bien, la verdad. Y lo acabo de perder. ¿Qué tenemos que quite mucha vida? ¿Puedo robar vida? Así no tengo que preocuparme, y si no siempre tengo Macauga. Pero dame tu vida. Vale, no es efectivo. ¿Por qué me obligáis a hacerle daño a los elefantes con lo que a mí me gusta? En la cura tampoco es gran cosa. Si tuviera caguya, esto hubiera durado un suspiro. Pero como no es el caso... ¡Au! ¡No esquivo ahora, eh! Tengo la pistola, pero para matar elefantes no sé yo. Lo bueno es que con el elefante tengo alma inmortal. Pero no me puedo curar. Le voy a tirar a Hidden de todas maneras. Como os voy a sobrevivir una vez. Me da igual que me tire Mejidola. ¡Uh! También puede ser que lo esquivemos. Y el fuego la verdad es que le afecta bastante. ¡Objetos esos! Eso no se usa. ¿Cómo que hemos fallado? ¡Oh, no! He muerto y me han curado. No pasa nada porque para el siguiente combate se reinicia esa ventaja. Así que... ¿Me tomas el pelo? Me estás absolutamente tomando el pelo. ¿Cómo os fallo tantas veces? Vale. He perdido. Se acabó mi elefante. Es mejor que tu elefante. Si ya lo sabía yo. Y la quemadura ha sido buena. ¡Ah! 17.500 yenes. Ojalá le pudiera haber extorsionado. Pero no tendría debilidades. Siendo jefe. Wakabara lista y competente. Yo solo soy un perdedor. En la vida tiene que haber de todo. ¿Pensabas en mamá? Estoy tan embarazada. Por aquel entonces pensaba que ser normal era suficiente. Pero todo cambió cuando gané dinero gracias a las apuestas. Aquellos... Que pensaron que era un inútil empezaron a tenerme envidia. ¡Ja, ja! Pero por qué inútil buscar otros adjetivos nuevos. Que inútil ya está cogió. No podía olvidar esa sensación. Me hacía sentir inteligente. Especial. Al igual que Wakaba. Eres un ludópata. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Dejarse dinero para a lo mejor poder ganar más dinero. Nosotros tenemos que mirar si nos ha tocado la lotería. O sea que hacemos exactamente lo mismo. No al mismo nivel. Pero básicamente hacemos lo mismo. Y nos tocaron 300.000 yenes o algo así. Que nos vino bastante guay. De hecho si nos tocaran ahora podríamos comprar en Tanaka. ¡Qué estupidez! ¡Ja, ja! Tienes toda la razón. Pero quizá ya sea demasiado tarde. Putaba, lo siento. Perdóname, Wakaba. ¡Tío! Dame la bolica. ¡Oh! Un sable para el gato. Se lo voy a tener que equipar manualmente. No me voy a acordar. Por cierto, ¿por qué no has luchado, gato? Si tú conocías toda esta historia. Ya nos denunciará, ¿verdad? Sojiro está a salvo. Parece que como se llame ha despertado. Tengo que hablar con Sojiro. Luego se lo cuento. Próximo día. Pero lo importante es que Futaba ahora ya puede quedar de nuevo. Y vamos a guardar. Y vamos a dejarlo aquí. El próximo día va a haber muchos eventos. Porque llegaremos a verlo de Hakufura. Harufuka. Y eso es bueno. Pero largo. Pero quiero ver la gente que quiere quedar antes de guardar. Y me equivoco de botón. Sojiro queda y sube. Kawakami queda y... Seguramente nos pide ir a Mementos. Aunque quiero quedar con Sojiro. Sería mejor quedar con Kawakami. Y Wei quiere quedar también. Porque Kawakami me va a decir... Oye, tienes que ir a Mementos. Y el mamarracho de Akechi sigue sin quedar. Y sin cortarse el pelo. Y sigue teniendo un maletín con la letra. Y Fumi también quiere quedar. No voy a quedar hoy. Ya quedamos el próximo día. Mañana. Si todo va bien. Phoenix Ranger. Neo Feaderman. Estos. Por fin reaparece el villano que reunió. A los Phoenix Rangers. Si es un villano. ¿Por qué les reunió? Que había en la bandeja de comida que envió a nuestros héroes. Revivido y luchar. Phoenix Rangers. En el próximo episodio. La molleja a la plancha me chifla. Pero es una trampa. Menos mal que hay shows que no bajan la calidad nunca. Por muchas temporadas. Continuemos. Nada. Guardemos. Y lo dejo aquí. El próximo día. Recordarme de quedar con Kawakami. Creo que sería mejor quedar con Kawakami. Porque me va a pedir. Oye, ves a Mementos que me están extorsionando. Pero mucho además. Y es que no sé por qué no me lo ha pedido ya. Si es que es lo raro. Pero bueno. O por qué no ha salido el protagonista. Decir vamos a por ellos. Pero vea. Mañana más. Se acabó. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Se acabó. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.